Las creaciones de Chillida y Valenciaga dialogan en la muestra Plegar la forma. Ambos compartieron una aproximación filosófica al arte que se evidenció en el respeto al material o la eliminación de lo superfluo para llegar a la esencia. Nexos sobre los que gira esta exposición que acoge el Museo Valenciaga Vegetaria. Ese tratamiento de los espacios desde un punto de vista también muy arquitectónico, tanto buscando el equilibrio, el vacío, la forma. Una mirada afilada siempre hacia lo desconocido, una capacidad de ir un poquito más allá de los límites, el tratamiento de las formas desde buscar siempre la solución que a priori parece más sencilla, siempre es la más complicada. Ambos mantuvieron también una relación de amistad y admiración mutua. Muestra de ello es la obra Homenaje a Valenciaga, que Chillida esculpió en 1990, dentro de una serie dedicada a artistas y pensadores que le inspiraban. La pieza ha sido trasladada desde su ubicación habitual en Chillida Lecu hasta el hall de entrada del museo y sirve de punto de partida para la exposición. 27 obras de Chillida y 15 piezas de Valenciaga vertebran esta exposición, ambientada en una sala que emula la luz oscura del Atlántico, y que resalta el blanco y negro casi omnipresente de sus creaciones. La muestra estará abierta al público hasta el próximo mes de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!